El árbol de la vida crece al revés El árbol de la vida crece al revés Las tradiciones que damos de la vida crece al revés Las raíces hacia arriba el troco y las ramas hacia abajo Las raíces miran a cielo, la copa se hunde a la tierra No hunden sus fundos si los colineses No escondea con tierra lo más extrañable, lo más vulnerable Sino que lo arriesga la intempelie Que entrega sus raíces Es carne viva A los vientos del mundo Es carne viva Y algo de la vida Al mar aire Los cosas de la vida Al mar aire Al mar aire Pues llega sus raíces Es carne viva A los vientos del mundo Es carne viva El árbol de la vida Al mar aire Son cosas de la vida Al mar aire 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 Al mar aire